Saludos 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 Estreneros de paz y de pies, estreneros de paz y de pie. Estrenas y sales de olor a la humildad ahora de paz. Y de mil leyes, la verdad de hoy, y divinos de acta. Justicia, honor, y acta. Maestro de la institución Botando en las almas de ti Un momento de la nueva división En su momento de la nueva división Botando en las almas de ti ¡Gracias por ver el video!